Muy bien Un gameplay de Resident Evil 5 Muy bien, comenzamos En 3, 2, 1 Listo Retiramos Nunca me alegra En un canal Horsque, me refiero A few years ago, the BSAA received intel as to the whereabouts of Umbrella's founder Oswald E. Spencer Jill and I were ordered by the BSAA's European headquarters to apprehend them In hopes of uncovering some info, will lead us to Wesker y 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